Good morning, niños de segundo de primaria del Colegio de Matemáticos, no les buenos días. Bueno, seguimos nuestras clases en los talleres de inglés. Saludamos aquí a Pepe. Hello, Pepe. Muy bien. La clase anterior, ¿se acuerdas que hicimos de los colores? ¿Cierto? Los colores en inglés, ¿ok? Entonces recordamos los colores de Sally, ¿ok? Vamos a recordar. A ver, ¿qué colores son los de Sally? Ok, green, red, yellow, orange, blue. Ok, muy bien, no te olvides de inglés, ¿ah? Sally habla de inglés, así que tenemos que decirla en inglés. El día de hoy vamos a hacer los colores favoritos de quién? De su hermano, de Pepe. A ver, ¿cuáles son los colores favoritos de Pepe? Son mucho más que los de Sally, ¿ah? Así que vamos a comenzar con los colores favoritos de Pepe. A ver, ¿cuáles son? My favorite colors, dice Pepe. A ver, ¿qué color es? Morado, rosado, blanco. A ver, ¿qué color será este? Color mostaza, ¿no? El color mostaza que decimos o beige. Este, marrón, negro y plomo o gris. Ok, entonces el día de hoy vamos a hacer más colores, ¿verdad? Los colores favoritos de quién? De Pepe. Entonces ponemos de título en nuestro cuaderno, Remember the Colors Too. Ok, recordando los colores parte, segunda parte, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestro primer color que es el morado. Lo morado en inglés, purple, pero así se escribe, se pronuncia purple, ¿ok? Purple escribimos, ¿ok? Morado en inglés, purple se pronuncia, acuérdate. Pronuncisión, esto es la escritura, así escribimos. Nosotros escribimos de esta manera, purple, y pronunciamos, ¿no? Lo de rojito. ¿Cuántas veces? Cinco veces, acuérdate. Cinco veces, ¿por qué? Porque de esta manera nosotros aprendemos más y recordamos más lo que es la escritura de los nombres en inglés, ¿ok? Y acuérdate que en inglés es difícil, ¿por qué? Porque es diferente escritura y diferente pronunciación, ¿ok? Muy bien, entonces escribimos, purple, ¿ok? Siguiente color favorito de Pepe, ¿cuál es? Marrón, marrón en inglés, brown, ¿no? Así se pronuncia, brown. Y se escribe brown, ¿no? Brown. Listo. Siguiente color, negro, que el negro es black, ¿ok? Black. ¿Ok? Pronunciación es igual que la escritura, así que es black, ¿ok? ¿Cuántas veces voy a escribir? Cinco veces, ¿acuérdate? Cinco veces cada uno, ¿ok? Siguiente color favorito de Pepe es blanco. El blanco es white. Ahí está, ahí está, white. Blanco, white, pronunciación y escritura, witte, ¿ok? Muy bien, entonces blanco, white. Rosado en inglés es pink, ¿ok? Ahí está, pink, igual pronunciación, igual de escritura, pink, ¿ok? ¿Cuántas veces vamos a escribir? Cinco veces escribimos, ¿ok? White, pink. Listo. Siguiente color favorito de Pepe es beige. Beige, color mostaza, ¿ok? Color mostaza, pero también nosotros le decimos beige, ¿ok? Así que es lo mismo escritura en español que en inglés, ¿ok? Beige, ¿ok? Y el último color es plomo o gris, que vendría a ser en inglés grey, ¿no? Aquí está la pronunciación y la escritura es grey, ¿no? Grey, ¿no? Pero la pronunciación es grey, ¿ok? Entonces, estos son los colores favoritos de quién? De Pepe, ¿ok? Entonces, vamos a pronunciar, a ver, vamos a pronunciar los nombres de estos colores, ¿ok? Primer color, purple, brown, black, white, pink, beige, grey. Ok, muy bien, chicos. Entonces, no se olviden practicar estos colores y les estoy mandando una hojita para que pinten con los colores, ¿no? Con todos los colores, colores de Sally, colores de Pepe, ahora todo junto, ¿ok? Y no te olvides practicar y avanzar esto en tu cuaderno y enviármelo con mi rosario, ¿ok? Muy bien, chicos. Nos vemos en la siguiente clase de inglesos. Despídense de Pepe. Goodbye.